Sevilla se engalana porque comienza otra de sus fiestas grandes de esta primavera. A la capital hispalense le esperan siete días de cante, baile y alegría en el real de la feria donde los volantes de los trajes de flamenca se mezclarán con las copas de manzanilla y el paseo de caballos. Una feria de abril que pese a celebrarse por quinta vez en su historia en mayo comienza con la ya tradicional cena del pescaíto y el conocido alumbrado de la portada. El barrio de los Remedios acoge estos días un total de 1.049 casetas que a primera hora de este lunes ya empezaban a encender los fogones para el pescado frito que se servirá esta noche. 14-15 kilos de boquerones, 14 de pijotas, 15 o 20 de xoco y unos 15 de adobo. En total unos 80 kilos de pescado por caseta. Aunque también hay quienes con muchas ganas de feria no han podido esperar a la cena y la han adelantado al almuerzo. Estamos preparando carne con tomate y unos arropas a mediodía también. Las calles del Real son un ir y venir de transportistas y operarios que ultiman los preparativos para que las 24.000 bombillas de la portada luzcan relucientes esta noche.